Protección Civil se ha involucrado activamente en la campaña No Existe Pólvora Segura que desarrolla el Ministerio de Salud en coordinación con otras instituciones. Lo empezamos a implementar a partir de octubre, ya que empezamos todos como delegados a dar charlas en centros escolares, a padres de familia, en unidades de salud, etc. Se ha hecho una campaña bastante grande. Cada año a nivel nacional y en nuestro departamento no es la excepción. Siempre se registran casos lamentables de niños que sufren accidentes a consecuencia de la mala manipulación de los pirotécnicos. El año pasado tuvimos casos que lamentar. Se dio un caso en Hualocócti que fue bastante sonado. Un niño perdió dedos, perdió miembros de su mano. Y eso es muy lamentable porque desde una edad muy pequeña ellos ya llevan como una cicatriz que no se puede borrar. La falta de un marco legal permite que la pólvora se comercialice. Se esperaba que para esta época ya se contaría con la ley de pirotécnicos, pero continúa entrampada en la Asamblea Legislativa. Actualmente las instituciones involucradas en esta campaña de prevención se apoyan de otras normativas legales como la ley Lepina. Para este año ya tenemos lo que es la ley Lepina y está apoyando bastante, verdad. Allí tenemos que siempre lo menciona que se considera una falta grave, dice, vender a niños y niñas, adolescentes, armas de fuego o explosivos de cualquier clase. Ahí va incluido lo que son los artefactos pirotécnicos y también recordar las recomendaciones, verdad, que siempre están dando por medio de todos los medios de comunicación. Nosotros como padres de familia tenemos que decirle a nuestros hijos qué es lo que les conviene y qué es lo que no, verdad. La mayoría de veces solo les dan el dinero, se van a comprar y cuando acuerdan que llegaron quemados, verdad, porque según las estadísticas la mayoría de veces es sin supervisión de adultos que se queman los niños. Entonces no, no se le compra y no se le compra. El que haga berrinchito mejor que llore antes y no después. Los padres de familia son los principales responsables de que esta Navidad y fin de año sus hijos no sean víctimas de accidentes con pólvora. Es por ello el llamado a acatar las recomendaciones que siempre se emiten. Jessica Orellana, Sol TV Noticias.